¿Sabías que? La alimentación es un proceso fundamental en la buena pronunciación de los fonemas. Número 1. Succionar. El bebé, desde el momento de su nacimiento, succiona y con esos movimientos inicia a prepararse para la expresión verbal a futuro. Número 2. Morder. Conforme va pasando el tiempo, salen los dientes, que sirven para cortar alimentos semisólidos y después sólidos. Número 3. Masticar. Si no mastica comida sólida, tendrá menos desarrollada la musculatura que si come alimentos en los que sí los tenga que triturar. Número 4. Ingerir. Pasar comida masticada, un líquido o medicamento desde la boca al estómago a través de la garganta. Pueden llenar un cuadro como este, para analizar cómo es la alimentación en su hijo o hija, qué aspectos logra y cuáles puede mejorar. Recuerde que cada niño o niña va en la etapa que le permitan sus características y posibilidades. No. 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 Gracias por ver el video.